qué tal amigos el día de hoy vamos a a cambiar las chapas las chapitas estas ya saben que las originales de nissan con cualquier llave abren así que por su seguridad hay que cambiarlas existen chapas de seguridad es completamente el mismo procedimiento a continuación les va a mostrar cómo se cambian y cualquier duda o comentario los espero se suscriban a mi canal y estaré contestando sus dudas así que esto van a ser las nuevas llaves acabo de agarrar hasta suro y poco a poco lo estoy lo estoy haciendo lo que se ocupa en un ruidito las chapitas bien amigos lo primero que hay que hacer es quitar estos tornillos esto de aquí y esto de aquí para retirar la tapa y poder continuar con el procedimiento de cambiar cambiar estas cosas sale amigos amigos miren este es el color verde el verde o sea este porque dos colores uno es color como rosita el rosita es izquierdo y el verde es el derecho el verde es el de la puerta del copiloto ok entonces vamos a proceder a quitar esta esta tapita que es como como el que el que agarra el que agarra la chapita sale déjenme ver si puedo porque estoy agarrando la cámara creo que no pero ahorita la quito de volada y continúo con el vídeo saludos bueno amigos hay aquí está la pieza tuve que usar un poco de aflojar todo porque estaba bastante oxidado entonces quitamos esto esto verdecito de este que lo agarra aquí al quitar el seguro el seguro que es este automáticamente lo van a poder sacar sale así es automáticamente a continuación como ven de este lado ya anda saliendo solo hay que buscarle el modo sale lo giran lo giran lo giran y como ven esta parte la que está estorbando miren andale ahí esta chequen así saldría y acuérdense que la verde es del lado derecho bueno amigos para meterlo va a ser completamente igual bueno colocamos esta parte por aquí metemos los resorte con mucho cuidado y esperen esperenme esta cosa está si se fijan ahí agarro verdad que vamos a hacer a ver si puedo agarrando la cámara que vamos a hacer eso verde juegan con él este este es el que tiene que entrar a la parte de acá si ven ya casi latinaba ahí esta ya lo tienen ahí ya lo tienen ahí ahora solo presionan el verde hasta que truene ahí esta ahí ya se fijó ahora que vamos a hacer colocar esta tapa como iba es el seguro vean ahí esta ya tienen su chapa lista vamos a meter la llave girar y para que ven de este lado que si funciona y sin trucos ahí esta cierra y abre ahí esta con eso terminamos espero les guste suscríbanse compartan y denle me gusta al video saludos